Angular 6 ya se encuentra disponible. Facebook lanza el Oculus Go y en Código Facilito ya tenemos disponible un nuevo bloque del curso profesional de Angular. Bienvenidos a Facilito News. Aquí te mantendremos al tanto de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología, desarrollo de software y claro, Código Facilito. Mi nombre es Luis Enrique. Comenzamos. Cloud Composer en su versión beta es una nueva herramienta lanzada por Google para la automatización del flujo de trabajo para desarrolladores, basada en el proyecto Apache Airflow. Esta herramienta le permitirá a los equipos de trabajo estandarizarse en una sola forma de construir y orquestar los flujos de trabajo. Algo que sobresale es que es un proyecto open source y utiliza Python como lenguaje de programación. F8, la conferencia para desarrolladores que organiza Facebook, se llevó a cabo este 1 y 2 de mayo en San José, California. Entre los lanzamientos que llamaron la atención se encuentra Oculus Go, las gafas de realidad virtual más populares en el mercado. Ahora no será necesaria una computadora para poder tener la experiencia inmersiva de la realidad virtual. Simplemente colocas las gafas, ajustas la banda y listo. Oculus Go fue lanzada en dos versiones, una de 32 y 64 GB de almacenamiento. En el mismo evento también anunciaron nuevas características en sus aplicaciones, integrando inteligencia artificial, realidad aumentada y las experiencias VR más realistas. Se lanza la versión 28 de Fedora. Esta versión es más estable y entre sus características se encuentra a que ayuda a mantener la vida útil de la batería de los portátiles. También se suprimieron algunos elementos de la configuración inicial, esto para que sea más amigable para los usuarios principiantes. Podrás integrar repositorios de terceros, cuenta con GNOME como entorno de escritorio y lenguajes de programación predeterminados como lo son Ruby en su versión 2.5 y Golang en su versión 1.10, que son las más actuales. Se presentó Angular 6 esta semana y entre las características más importantes de este release es que cuenta con soporte para RxJS en su versión 6. Nuevos comandos para el CLI como NGUPDATE, que es un comando que permitirá analizar el package JSON, pero no se queda ahí. Podrás mantener sincronizadas las dependencias y podrás integrar scripts de terceros utilizando Schematic. Otro de los nuevos comandos es NGAD, que nos permitirá agregar nuevas capacidades a nuestro proyecto. Usará un gestor de paquetes para poder descargar las nuevas dependencias y ejecutar los scripts. También incluye Angular Elements, Angular Material, CLI Workspaces y también mencionó que esta versión será LTS, así que tendremos soporte por lo menos para 18 meses. Solo queda esperar a Ivy, que fue mencionada en la ng-conf, que promete ser la próxima generación de renderizado. Entre las noticias más relevantes de Código Facilito ya tenemos un nuevo bloque disponible del curso profesional de Angular. Asimismo, no olviden darse una vuelta por el blog donde también estamos compartiendo más contenido. Y recuerden que esta semana tendremos nuevos episodios de Programador Funcional. Y esas fueron las noticias más relevantes de esta semana. Mi nombre es Luis Enrique y nos vemos en un próximo Facilito News.